Muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar aquí con ustedes esta tarde en la edición número 50 de la Cade. Antes de comenzar, quisiera agradecer la invitación que me hiciera Lucho y Beatriz Bosa, que seguramente está por ahí, para participar en esta Cade. Y también saludar a mi amigo Pepe Graña, que me acompaña o nos acompaña en estos minutos. Yo quisiera hacer una reflexión. Una reflexión que es, como la mayoría de reflexiones, muy personal, pero que creo que muchos de ustedes van a compartir o van a, por lo menos, ver ciertas relaciones, cierta analogía con experiencias que pueden tener ustedes o pueden haber tenido ustedes en sus empresas o en su familia. Y quisiera hablar justamente del tema de la Cade, del título de la Cade, es decir, de los compromisos con nuestro país y también del país que todos soñamos. Y quisiera primero separarlos un poco y a ver si al final los puedo juntar. Cuando Lucho y Beatriz me invitaron a participar, inmediatamente me puse a pensar cómo iba a explicar esto de los compromisos, de qué hablar. Y pensé que lo que debía hacer era hablar de nuestras empresas o de nuestras inversiones futuras. Después pensé que mejor era hablar de los programas de responsabilidad social y de cómo los íbamos a mejorar o ampliar, pero no me satisfacían estas explicaciones, estas descripciones, porque me di cuenta que eso es la consecuencia, es el resultado del compromiso, no es el origen de ello. Y mientras pensaba en cómo comunicarles sobre nuestro compromiso, mi compromiso familiar y personal, se me venía a la mente la imagen de un cuadro que tengo en la casa, que es de un gran árbol con muchas ramas y muchas hojas. Y curiosamente yo no me he puesto de acuerdo con Jessica de hablar de este tema. Y lo particular de este cuadro, y creo que lo importante para este caso, es que también sale la tierra y debajo de la tierra todas las raíces que tiene este árbol. Y creo que esa es la mejor manera de describir el compromiso que sienten mi familia y yo con nuestro país, y estoy seguro que muchos de ustedes también. Porque así, como un árbol, y de repente esta descripción va a sonar tonta, pero un árbol no puede retraer sus raíces porque la tierra no es fértil, porque no llueve suficiente, o el clima está malo, y irse a otro lugar, a otro país, pues tampoco las familias, especialmente las familias grandes, y las empresas o los grupos empresariales lo pueden hacer. Tenemos raíces profundas en esta nuestra tierra. Los hijos, los tíos, los primos, la familia política, los amigos, las amistades, y en las empresas igual. Tenemos la relación con los gerentes, los funcionarios, todos los empleados, la red de proveedores de las empresas, los clientes que hemos cultivado a través de los años. Por más de que se pudiera desentornillar una empresa y volverla a poner en otro lado, los proveedores no nos van a seguir, los clientes menos. Entonces, ahí tenemos esas raíces que nos atan a nuestro país. Ese es el nivel de compromiso. En nuestro caso particular, hemos tenido momentos difíciles, en décadas pasadas. Para seguir con la analogía, diría que nos han cortado algunas ramas, nos han dañado algunas raíces. Me refiero a temas como la reforma agraria, que algunos de ustedes también supongo que han vivido. Temas como el terrorismo, el sendero luminoso incendió nuestra fábrica en Palmas del Fino, a pocos meses de haberla inaugurado. El secuestro de nuestro tío por seis meses, que lo mantuvieron en una caja muy pequeña. El intento de estatización de la banca, entre otras. Entonces, hemos pasado momentos difíciles. Y eso, creo que lo que nos ha hecho más bien es robustecer esas raíces y robustecer este tronco de este árbol y mantener firme nuestro compromiso con el país. Felizmente, esas épocas de volatilidad política y económica ya están en el pasado. Creo que los peruanos hemos aprendido mucho que no hay lonche gratis, que para crecer hay que trabajar y trabajar muy fuerte y que para que haya más trabajo tiene que haber inversión. Y así ha sido, porque creo que todos estamos muy contentos de que por 20 años o más nuestro país ha crecido y ha crecido de una manera muy importante. Y la buena noticia es que tiene todas las posibilidades de seguir haciéndolo. Y eventualmente, si pensamos en el mediano o largo plazo, pensar en que nuestro país puede ser algo como Australia, Corea del Sur, Turquía, Canadá. Vemos el gráfico que lo vieron en una presentación anterior y veíamos cómo Corea del Sur está tan, tan lejos encima de nosotros. Pero no era así en los años 40 y 50. Si pensamos en el mediano plazo, si hacemos las cosas correctas, podemos llegar. Si crecemos 6%, en los próximos 10 años, la economía de nuestro país puede ser casi dos veces la que es hoy día. 1.8 veces. Y en 20 años sería más del triple de lo que es hoy. Pero eso no está garantizado. Bueno, conocemos que hay riesgos internacionales, cosas que pueden pasar y no las voy a describir porque las saben mejor que yo en China o en Estados Unidos o en Europa. Pero también creo que hay temas estructurales que tenemos que atender y que si no resolvemos no vamos a poder seguir creciendo en el mediano y largo plazo. Son muchos, pero yo los he resumido en lo que llamo tres puertas. para las cuales creo que necesitamos trabajar para conseguir las llaves y poder pasar esas puertas y seguir hacia el futuro. La primera es sobre la infraestructura. Esto que hace unos años hablábamos de que vamos a necesitar infraestructura ya es hoy y urgente. En el Perú, mayormente privada pero también pública, hay un nivel de inversión equivalente al 30% del PBI. Ya pronto, si no ahorita, ya no entra. Ya no entra en la infraestructura. Es como que uno tuviera una manguera o un tubo y le mete más agua y en un punto que ya no entra más agua. Si no ponemos un tubo más grande o más tubos, simplemente se va a desbordar. Esa inversión se va a ir a otros países. Necesitamos infraestructura de todo tipo, carreteras, puertos, puentes, electrificación, agua y desagüe, de todo. Pero yo quisiera puntualizar en una en particular que son las pistas o las carreteras. Porque si bien nuestro país se ha desarrollado en los últimos veinte y pico años de una manera increíble y ha habido una reducción de pobreza muy, muy importante y de pobreza extrema también, como nos dijo la ministra Tribeli, siguen habiendo bolsones importantes de pobreza en nuestro país y están en los sitios más alejados, en la sierra y en la selva. Y las carreteras son sumamente importantes no solamente por un tema de desarrollo sino también por un tema de inclusión social. Porque si no llegamos a esas partes el Estado no puede llegar. La inversión tampoco va a poder llegar. Y los productos y servicios de esos peruanos que viven allá no pueden llegar a los mercados. Es tan simple como eso. por eso les quiero dejar con la siguiente frase que es no hay inclusión sin integración. No hay inclusión sin integración. La segunda puerta es la de la educación. Nuestra educación no lo digo yo está en los estudios es la segunda peor de Latinoamérica. y esto no está a la altura de lo que se va a requerir como recursos humanos para seguir creciendo. Sin ese talento sin ese recurso humano nos vamos a atracar no vamos a poder crecer en mediano plazo. Además una mala educación es realmente una injusticia especialmente para los pobres porque ponen sus esperanzas en que a través de la educación sus hijos van a tener un mejor futuro. cuando la educación no es buena y no tienen esos resultados se sienten engañados. Por otro lado creo que los gremios empresariales debemos coordinar con academia para transmitirle la información sobre qué puestos de trabajo o qué carreras son las que nuestra economía necesita. Ya hoy por hoy y muchos de ustedes lo deben saber sectorialmente hay necesidad de profesionales técnicos hay una gran demanda insatisfecha de profesionales técnicos también de ingenieros ingenieros de todo tipo mecánicos eléctricos también ingenieros agrónomos geólogos sobre este punto quisiera hacer un breve paréntesis algunos personas ya lo han mencionado yo también quisiera hacerlo por justicia que es yo quisiera felicitar a Carlos Rodríguez Pastor por los colegios Innova a Eduardo Hoshin por Texub y Utec a los colegios Pei y Alegría espectaculares con la misma infraestructura que cualquier colegio público realmente dan muchos mejores resultados en educación a IPAE a empresarios por la educación con su proyecto inclusión digital que busca fortalecer las capacidades de los profesores a través del internet a apoyo y otras empresas a través de su programa Matemáticas para Todos ejemplos que funcionan en la educación y que se pueden y creo yo deben replicar y por eso en este tema de la educación quisiera dejarles con la siguiente frase para una inclusión plena debe haber educación buena para una inclusión plena debe haber educación buena si no educamos a las personas imposible que estén incluidas en la modernidad la tercera y última puerta yo la llamo la de la institucionalidad y el imperio de la ley aquí entran muchísimas cosas muchas de las cosas que ya se han conversado en este foro conceptos amplios como el tema de la seguridad ciudadana el tema de la justicia para que sea homogénea y oportuna pero yo quisiera hablarles de una cosa más que a veces no hablamos aunque si lo he escuchado acá que es el tema de la informalidad tenemos un país con casi 60% del PBI informal y cerca del 70% de la PEA informal no es que el 30% sea informal no es que el 70% es informal esto no puede ser a largo plazo pocos somos los que cumplimos la ley más curiosamente los peruanos elegimos a nuestras autoridades y pareciera que después no les hacemos caso esto no es sostenible en el tiempo entonces tenemos que trabajar a tener un solo país no dos países y como reflexión sobre este tema les dejo con la siguiente frase como país hay que hacer inclusión en las oportunidades pero también exigir la inclusión en las responsabilidades inclusión en las oportunidades conlleva inclusión también en las responsabilidades entonces ya me imagino lo que están pensando todos ustedes o poderes de ustedes están pensando esa es responsabilidad del Estado para eso pago yo un montón de impuestos tienen razón esa debería ser la responsabilidad del Estado pero lamentablemente todavía no estamos en Canadá ni Turquía ni Corea del Sur ni Australia sino todavía estamos en el Perú todavía no estamos a esa altura y aquí el mensaje que quiero dejar y el compromiso personal ojalá muchos de ustedes también lo compartan y es el siguiente que si bien el Estado tiene la mayor voluntad de hacer estas cosas de trabajar en este sentido no tiene la capacidad para hacerlo por lo menos no tiene la capacidad para hacerlo solo nosotros lo tenemos que ayudar porque aunque sea y podamos decir que es la responsabilidad del Estado y no nuestra al final los que vamos a sufrir la consecuencia somos todos los peruanos incluyéndonos obviamente nosotros y si perdemos esta oportunidad creo que seguiremos creciendo 6% de repente unos años después 5 después 4 después 3 y esa llama esa llama que ahora nos hablan esa llamita de que todos tenemos estamos entusiasmados sobre nuestro país y el crecimiento se va a ir apagando en el tiempo entonces yo mi compromiso o lo que quisiera dejarles de mensaje es que no dejemos pasar esta oportunidad aunque de repente no sea en estricto nuestra responsabilidad creo que tenemos que hacer el esfuerzo para ayudar para ponerlos los puentes de comunicación con el Estado con la Academia para no perder esta oportunidad y hacer más fértil esta tierra que es nuestro país donde están nuestras raíces las raíces de nuestras familias las raíces de nuestra empresa para que sean cada vez más fuertes y profundas el tronco sea más grande haya más ramas y más frutos para nosotros y para todos los peruanos muchas gracias aplausos